Hola, ¿también seguiste las flechas? Sí, pero... esto se ve como raro, no sé. Vamos a entrar. Espera, sabemos qué hay ahí atrás. ¿Qué tal que hay alguna cosa rara? Vamos a entrar, yo digo que es una fiesta. Sí, viste. Te dije que aquí no había nada. Buenas. ¿Hay alguien aquí? Ay, no, aquí no hay nadie. Yo estoy perdiendo mi tiempo, yo me voy. Ana Lucía Gómez Sánchez, estudiante de segundo semestre de Biología, promedio acumulado 300 puntos, estudiante condicional. ¡Ay, no puede ser, quiten eso! Mario Antonio Polo Pérez, estudiante de Ingeniería de Sistema, tercer semestre, promedio acumulado 305, segundo periodo académico con matrícula condicional, a punto de salir por condición de FBRA. ¿Quién eres? ¿Cómo es que nos conoces? Hola, la Universidad del Magdalena está en proceso de renovación de la acreditación institucional y le califica 12 factores muy importantes. Yo soy el factor 2, estudiantes. Pueden llamarme Fe. ¿Y por qué estamos aquí? Sus puntajes ponderados están en el rango de 300 y 320 puntos, por lo que tienen la calidad de estudiante condicional. ¿Qué pasará entonces con nosotros? Chicos, la calidad de estudiante condicional podrá mantenerse hasta por dos periodos académicos consecutivos. Su obligación es subir su promedio un mínimo de 320 puntos. ¿Y si no lo logramos? ¿Quedarán fuera de la universidad? ¡Ay no, qué miedo, yo no quiero que me saquen de la U! Calma, Ana. Están aquí para que eso no ocurra. Les mostraré las razones por las cuales pueden esforzarse un poco más. Ana, ¿has trabajado arduamente por ingresar a la universidad? Sí, hice un duro examen de admisión. Y ese fue el criterio de selección de la Universidad Magdalena hasta el segundo semestre del 2018. ¿Y cómo serán admitidos ahora? Mira, para la selección a los programas de pregrado, el aspirante debe presentar los resultados de las pruebas de estado ICFES-SABER-11. Esta medida garantiza criterios de transparencia en la admisión de los aspirantes. El reglamento estudiantil se ha modificado teniendo en cuenta las dinámicas universitarias, respondiendo a las necesidades de los estudiantes y a la comunidad académica en general. Durante el 2017 se establecieron mesas de trabajo con estudiantes de distintos programas académicos para la construcción de un documento base. Ya sabes, para las próximas elecciones vota por mí como representante estudiantil ante el Consejo Superior. Cierto que estamos en época de elecciones. ¿Cómo podrá participar? Ana, cada dos años los estudiantes pueden elegir democráticamente a sus representantes. Quizás si mejoro mis notas, hasta puedo aspirar a ser candidata en las próximas elecciones. Hola, ¿dónde estabas? Hola, Mario. Estaba dando una vuelta con fe. No he encontrado salida acá. ¿Cuál vuelta con fe? Vámonos. Mario, cálmate. No, no, no. Ningún cálmate. Mario, ¿pero qué dices? Ven conmigo. ¿Qué hago aquí? Mario, me tienes muy preocupado. No quiero que dejes la universidad. ¿En serio? Claro que sí. Hay muchos estudiantes que abandonan a mitad de la carrera. Por eso la universidad ha creado estrategias para garantizar la permanencia estudiantil. La universidad utiliza el sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la deserción SACET. Este software permite la identificación temprana de factores de riesgo psicosociales. ¿Y qué se hace con estos resultados? Con base en los resultados, se realizan actividades como talleres sobre métodos, técnicas y hábitos de estudio, talleres sobre proyectos de vida, asesorías psicopedagógicas y la realización del encuentro institucional de padres de familia. ¿Y eso sirve para...? Mejor hablamos de otra cosa. Sistema de estímulos y créditos. Eso me interesa. Háblame de eso. La Universidad del Magdalena sigue reconociendo a los estudiantes de la modalidad pregrado y distancia por su rendimiento académico. Estas exoneraciones buscan mejorar el rendimiento del estudiantado y su participación en actividades de formación complementaria. Sí, pero es que mis notas son tan malas que yo realmente no creo que pueda aplicar para algo así. Pero puedes mejorarla y obtener estos estímulos. Tengo varios que pueden interesarte. Tírala, pues. Si eres beneficiario de la beca Trabajo por Matrícula, debes permanecer en tu programa académico y apoyar sus actividades administrativas. Epa, esa es. O está la beca de Inclusión y Permanencia, un apoyo económico mensual con reconocimiento a las actividades administrativas que realizarías. También, también. Y, por último, la beca Práctica Profesional Institucional, apoyo económico mensual durante seis meses que corresponde a un salario mínimo mensual legal vigente. Fé, pues la verdad es que todo suena firme. Pero tengo que mejorar las notas. Vamos a ver qué pasa. Mario, no te desanimes. ¿Cómo te fue? Ana, yo veo bastante complicado subir mi promedio. No está nada fácil, pero tenemos que intentarlo. Yo voy a ser representante estudiantil, así que tienes que votar por mí. Ven, vamos. ¿Ana? ¿Fé? ¿Fé?